hola buenos días estimados colegas y esta es la charlie con tres whisky alfa quebec estamos por acá con la estación de campaña tenemos una antena park electronic monobanda para 40 metros y hemos hecho la siguiente adaptación en el extremo después de 10 metros de largo hemos puesto una bobina que se ve ahí esa bobina y de ahí hemos puesto un tramo de un metro aproximadamente de alambre lo que nos ha permitido trabajar esta antena en la banda de 40 metros y 80 tenemos aproximadamente 11 metros de cable vamos a ejecutar el test ahí nos está resonando 40 metros vamos a probar los 80 acá estamos en la banda de 80 metros ahí nos da unos 5 aproximadamente fácilmente podemos trabajar con un sintonizador de antena y probablemente en otras bandas más también nos pueda trabajar con la ayuda de un sintonizador eso quería compartirles Entonces, quedó una antena de 11 metros y algo de largo, con una huevinita de 34 µN. Esta es una par electrónica para 40 metros. Originalmente viene con 20 metros de alambre, de radiante. Y ahora logramos acortarla a 11 metros. Eso, 7T es buenos contactos. Ya QSL, Luis. Sí, por acá estamos. Ahí está escuchando a tu corresponsal. Llega abajito por acá también. Llega abajito. Increíblemente tengo 0 dB de ruido, Luis. Nada, nada. Totalmente limpiecita la banda, así da gusto por acá. Así que... QSL, te retorno al cambio, Luis. Tealíaco 7, NXQ, Tealíaco 3, Whisky Alfa QB barra 4. Ya, no va. Sí, sí, estoy ahí con P2 Alfa Papa. Pues que, como tú sabes, el día domingo a las 11 de la mañana se transite por el fin de las redes de TV Radio Estudio. Normalmente está en 7.050. En 7.050. El día de hoy nos corresponde a nosotros la red nacional de emergencia de Medina y Poderín. Estamos en su promedio. Y así que vamos a transmitirlo en 7.050 y en 7.085 para tener un poco más de cobertura. No hay cumbent de la arropaya. No hay cumbent de la arropaya.